Peleábamos y arreglábamos con sex Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me olvido pero por nada lo olvido Un culito así en el bien no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Gracias